La primera pregunta. Así es. Vamos, el orden será Fátima Roque, Luis Ernesto Camilo y Urania de la Cruz. La pregunta número 20, la pregunta número 20, la cual reza, dice, ¿cuál es su posición sobre una reforma constitucional con miras a habilitar expresidentes? Fátima Ratti Marroque. Yo creo que no estaría de acuerdo que ya fuéramos a habilitar, ya a volver a recargar sobre la constitución. La modificamos para que no vuelvan a reelegirse. Entonces, volvemos a hacer otra constitución para volverlo a introducir a lo que es el entorno electoral. Creo que no podemos relajar nuestra constitución. Creo que no, que no estaría de acuerdo que volviéramos otra vez a modificar la constitución para que un presidente vuelva otra vez a la presidencia. Fátima Ratti Marroque creo que no va a estar de acuerdo con ese proyecto. Bien. Luis Ernesto Camilo, su respuesta. Bien. Mira, yo creo que lo que hemos alcanzado con la constitución del 2012 en cuanto a la reelección presidencial, yo creo que lo más ejemplar, lo más democrático es para un mandato, son un periodo, dos periodos de manera consecutiva y nunca más, para que así ya otras generaciones puedan tener también oportunidades. Y creo que cuatro años son poco para una obra de gobierno buena, aunque cuatro años son mucho para una obra de gobierno mala, pero inmediatamente tú en el proceso de la reelección, ¿cuántos procesos de reelección no se han truncado en su momento? Vimos a Carter, no pudo lograrlo, vimos a Bush, mi padre, que no pudo lograrlo tampoco, y muchos presidentes que nada más han sido de un solo periodo en Estados Unidos, y el modelo de nosotros es muy similar, es que un presidente podrá optar por un periodo consecutivo, no podiéndose presentar jamás al puesto de presidente o de vicepresidente de la república. En ese sentido yo estoy de acuerdo. Ahora, en otras cosas sí estoy de acuerdo que las modifiquemos. Ese método de Hons es un método antidemocrático, y en ese sentido sí yo creo que debemos trabajar en eso, para que otras personas puedan tener más oportunidades y la democracia se exprese de manera efectiva y clara sobre las personas que quieren los pueblos. Gracias, Luis Ernesto. Urania de la Cruz. Sí, muy bien, en ese aspecto entendemos que sería retroceder. Si ya hemos logrado prohibir la reelección, si ya hemos logrado tantas cosas buenas, que aunque hay muchas que no están bien, entiendo que el habilitar la constitución de nuevo para que presidentes que ya fueron y que por mala suerte no han sido tan buenos, creo que ya su espacio útil ahí ya debe parar. Eso estaría, ¿verdad?, en detrimento de una nueva política, de unos nuevos políticos emergentes, rostros frescos, caras nuevas, con una visión distinta de hacer política, personas que tenemos la voluntad, que tenemos la convicción ideológica y la voluntad política de hacer un país distinto. Yo entiendo que ya debe dejarse hasta ahí cuatro años un presidente que tenga derecho a un segundo periodo y que ahí pare, porque ya entiendo, yo entiendo que lo que no está bien no se debe repetir tanto. Ahora, yo diría, si el presidente es bueno, entonces cuatro años y cuatro más no bastaría. ¿Por qué no continuar? Yo entiendo que los relevos siempre son importantes, los cambios siempre son importantes y el pueblo está ahí para realmente castigar con no volver a elegir presidentes que no valgan la pena. De manera que entiendo que dejando como está la Constitución, cuatro años y cuatro años más de reelección, ya está bien. Y así damos oportunidad a otros que sí quieran participar y que podamos estrenar nuevos presidentes con mejores ideas y con realmente la decisión política de cambiar nuestra realidad dominicana. ¡Bien!